Bueno, a esta hora de la mañana le damos la bienvenida a esos televidentes que a esta hora se suman a nuestra emisión de Tu Mañana porque vamos a hablar de, como es habitualmente, los miércoles, economía en Tu Mañana, esta sección que nos entrega tips importantes para que usted cuide su bolsillo para que haga rendir mejor la platica y para ello pues también como de costumbre nos acompaña Juliana Montoya ella es economista y le damos la bienvenida el día de hoy. Muchas gracias Edwin, buenos días para todos. Bueno Milena, perdón Juliana, hoy tenemos un tema importante y tiene que ver con esa decisión que tal vez nos confunde a muchos y es si pagar arriendo o comprar la vivienda, ¿cuáles son esos consejos, esas recomendaciones que tú nos entregas hoy en este tema tan importante? Bueno Edwin, este tema como tú dices tiene muchos pro y contra, sin embargo la decisión de comprar o vivir en arriendo depende uno de la capacidad financiera de cada persona y dos del momento que esté viviendo en su vida. Bueno y entonces ¿cuál es el momento adecuado cuando le conviene a alguien pensar en comprar la vivienda? Bueno, básicamente podemos empezar por decir que esa persona tiene el capital por lo menos para cubrir la primera cuota del crédito que tiene el 20% del valor del inmueble que eso le va a dar como tranquilidad para poder iniciar este proyecto o sea este proyecto es importante, es importante la planificación financiera, no podemos entrar a este proyecto sin tener por lo menos una base de capital asimismo es importante no tener otro tipo de deudas, es importante saber que nos vamos a enfocar por lo menos en un 80-90% a cubrir este crédito hipotecario o leasing depende de la manera como se adquiera a la vivienda y no tener otras deudas como no sé de consumo o otras deudas de estar pagando un préstamo estudiantil o un automóvil sino enfocarse 100% en pagar el crédito hipotecario. Bueno además que Juliana hay otras ventajas que uno podría identificar por ejemplo que ya no tiene que preocuparse por el dinero mensual para pagar un arriendo sino que ya de pronto es o para pagar su cuota o después de que pague su casa pues va a tener ahí un dinerito extra eso sería una buena ayuda. Claro que sí, o sea después de nosotros tener la casa ya saber que es algo nuestro podemos invertir ese dinero en otras cosas entonces nos va a dar, va a mejorar tu estilo de vida porque podrás dedicarte a viajar o podrás comprar el carro que quieras pero lo importante en este caso es como te digo, tener esa planificación, tener ese capital y no tener otros tipos de deudas que puedan atrasar tus pagos en el crédito. Sí, de pronto lo que uno más considera y le preocupa a la hora de decir voy a comprar una vivienda es que tenga que hacerlo prestando dinero en los bancos o de alguna manera pues financiar eso. Yo también considero pues que ahí es importante primero lo de la cuota que tú decías, tener esa plata para que las demás cuotas mensuales pues queden a precios considerables ¿no? Y lo otro es que uno también se puede programar de acuerdo a eso a que entonces como viene de pagar arriendo y compra su casa pues la platica que estaba pagando arriendo también la deja ahí para pagar la cuota. Claro que sí, o sea una manera de común que vemos es que compramos un apartamento y lo arrendamos y escuchamos el se paga solito, entonces pues esa es una manera de también o uno de los no sé situaciones en las que puedes llegar a adquirir una vivienda. Para amortiguar un poco también la deuda que se pueda presentar. Claro que sí. Y también por ejemplo la gente debe tener en cuenta que a la hora de comprar vivienda ya llegan unas responsabilidades puntuales como que hay que tener la plata de la valorización de todo lo que le cobran los impuestos a uno en las ciudades ¿no? En donde pues donde compra su casa. Sí, o sea adquirir vivienda viene con impuestos que están ligados y no vamos a poder zafarnos de ellos que son el predial y bueno no sé qué otro tipo puedan haber pero pues son situaciones que ya están como te digo ligadas a lo que es una vivienda propia. Pero para adquirirla inicialmente es contar con el capital ya sea la primera cuota o el 20% del valor del inmueble, no tener otro tipo de deudas y pues saber que a futuro puedes invertir ese dinero en otras cosas que desees. Claro, eso para tener como la tranquilidad y la seguridad de que va a salir bien entonces el desenlace final de esa compra de la vivienda. Pero ¿cuándo le conviene a alguien mejor quedarse viviendo en arriendo? Bueno Edwin, básicamente si eres una persona joven que se acaba de independizar, que no tiene muchos ingresos pues que apenas está construyendo un capital pues fundamentalmente le conviene estar en pagando arriendo o sea pues porque no podemos endeudarnos y tampoco tenemos la capacidad financiera para hacerlo. También si estás en pareja y no se decides tener un hijo pues hay que tener presente que un hijo va a implicar otros gastos, la manutención del bebé, la salud, la alimentación, la ropa y pues esas cosas digamos que junto con un crédito hipotecario puede llegar a ser un poco estresante entonces no puede ser el momento adecuado para adquirir la vivienda o adquieres la vivienda antes y la pagas y después tienes tu bebé o tienes tu bebé y después adquieres la vivienda. Sí, o además que por ejemplo esto nos remite al caso anterior donde si cuando ya uno piensa comprar la vivienda y es que muchas veces los jóvenes por lo menos en este país salimos con las deudas de los bancos por haber estudiado la cara universitaria entonces ahí también digamos eso nos impide y es recomendable tenerlo en cuenta. Claro que sí. Bueno otra recomendación puede ser cuando lo que hablábamos también anteriormente cuando uno adquiere vivienda ya se preocupa por otro tipo de gastos como los impuestos cuando no pagas o cuando estás viviendo en arriendo solamente te preocupas por el canon mensual y por pagar los servicios públicos entonces puede ser pues para el que no le gusta estar preocupado por impuestos una ventaja. Sí, y que también por ejemplo otra ventaja, posibilidad de vivir en arriendo es que si uno es joven y de pronto quiere movilizarse o irse a otro país, otra ciudad, moverse un poco, de pronto experimentar más cosas pues la vivienda propia lo ataría más mientras que el arriendo no. Sí, claro, te da esa libertad de movilidad como tú bien lo dices, de poder desplazarte que ya no me gusta vivir acá y quiero vivir allá pues entonces me voy. Pero finalmente como decíamos al principio esto depende tanto de la capacidad financiera de las personas como del momento de vida que estás viviendo, o sea es una decisión ya personal y pues una decisión que depende de tus condiciones. Sí, Juliana haciendo aquí un poco el análisis entre digamos las ventajas del arriendo y las ventajas también de la vivienda propia olvidamos decir algo que me parece que es importante que vale la pena retomarlo y es que por ejemplo la vivienda propia nos permite a nosotros como empezar una vida o no, como diríamos, como tener un respaldo para adquirir créditos, para una vida crediticia. Más que sí, obviamente también va ligado a eso, pero tener una vivienda propia es ir creando un patrimonio. Entonces pues creo que la mayoría de nosotros deseamos ese patrimonio, o sea llegar a cierta edad y poder tener algo estable algo que dejarle a nuestros hijos, algo que heredar y pues que más que la vivienda. Entonces pues yo creo que sí, bueno, depende también de tus aspiraciones, de si realmente tu patrimonio quiere empezar por vivienda o puedes tener patrimonio por otro lado, una empresa o algo así, pues ya depende de ti. Sí, bueno, yo creo que este tema hoy nos deja como la reflexión de que por lo menos para los jóvenes quizás por ahora sea vivir en arriendo a no ser de que sea pues un joven muy aterrizado, muy centrado y que ya quiera decir, bueno, quiero comprar mi casa por muchas razones. Pero gracias por acompañarnos hoy Juliana, nos veremos entonces el próximo miércoles con más información en Economía en Tu Mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más información también aquí en Tu Mañana este miércoles.